¿Qué tal gente de Free Fire? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subo un video, como siempre, ¿no? No pierdo esa costumbre. Bueno, el motivo de estar aquí es que echaba de menos editar unos viditos ahí para entretener a la gente, así que espero les guste y para no alargar tanto este video, empecemos. Cabe recalcar que ahora en clásico aparecen bastantes bots, así que este video es solo para calentar, así que pilangas, que en estos días estaré subiendo clases picatorias y sorteos como tanto les gusta, así que adelante. Con entrenamiento puede ser un X-Men. ¿De verdad crees que este es el guerrero destinado a vencerme? ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Eso duele, ¿cierto? ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! Oye, ¡alto! ¡Ay no, no otra vez! ¡Morirás en segundo! Estuvo fácil. ¡Cuánto lo siento. ¡Corran por sus vidas! ¡Me pareció ver un lindo gatito! ¡Fallaste! ¡Eres el peor del mundo! ¡Y por eso es que me llaman. ¡Abusa Madres, Jones! ¡Más despacio, velocista! ¡Ahí viene! ¡Sí, ahí viene! ¡Sí, ahí viene! ¡Mmm, yeah! ¿Verdad, nigga? Keyboy, concéntrate. ¡Velocidad! ¡Soy veloz! ¡No empieces sin mí! ¡Morirás donde estás! ¡A eso se le llama una victoria! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!